Está en la escultura conocida como Tertulia de Gigantes, en Periférico y Viaducto Tlalpan. Ahí, todos los días un trabajador espera que le devuelvan el libro perdido a su patrón. Un libro que es muy importante para él, y es por eso que se puso la manta, para ver si en caso de que se logre recetar el libro. El libro, es muy importante para él. Para él sí, para él sí. ¿Quién es él, oiga? Es el señor Luis de la Torre. Resulta que Luis de la Torre es presidente del patronato que cuida las 22 esculturas conmemorativas de las Olimpiadas de 1968, que forman la Ruta de la Amistad. A lo mejor lo dejó por aquí, o lo dejó por acá, o lo dejó arriba del coche. Mándose la manta luego, luego, y nos dio la orden de que aquí un día, un día a día, cada quien, cada quien, por si en caso de que aparezca el libro. ¿De qué hora a qué hora está aquí? Pues de 8 hasta 5 de la tarde. Quedamos de vernos con él. Para que la gente que nos ve sepa de qué libro estamos hablando, ¿es un cuaderno? Es un libro gordo, grande, encuadernado con piel, muy pesado, o sea, no fue fácil de cargarlo, y tiene algunos escritos, dibujos y cosas así en general, y algunas muestras de color. Son 16 años de su trabajo en ese libro, y hoy su única esperanza es que alguien llame para devolverlo. Gracias. 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 Gracias.